Se ha subido una historia de... Ni que la veo tú Se ha subido una historia de... Creo que es... Es que creo que es la hermana de Ana La Elena Ah, sí, sí, la vi el otro día Haciendo ahí... Twerking, tío Ah, no, entonces no la has visto Flipas tú, qué culazo Es que últimamente no sé, sale mucho Ya, pero yo me pienso que ya lo vamos con algo Pero yo creo que no Hombre, a Raúl Algo con él Ya, yo que sé Ya, pero... Él mismo lo dijo, dijo Yo ya, como más pollas que todo Literal Es un grande Como un grande Es un grande Es que... Es un maricón Sí No sé por qué dice que es un grande No sé, porque no hace gracia Sí, porque no... Sí, porque no lo dice en plan... En plan maricona Que no... Que no le da vergüenza, ¿sabes? Es decir... Pero él... Yo me acuerdo que él dijo que era... En plan... Él dijo que era vi O dijo que directamente que era vi Uy... Uy... Que ya empezamos con las trampas ¿Eh? Ya, eh... No, vamos por lo que está diciendo de... No, al final era viiii No, es que... Pero... ¿Qué dijo él? Cuando se... Cuando lo contó Claro... Primero dice que es gay Y una vez que se ha hecho ya... Cercano a las chicas Pues luego dice... Ah, no, pues soy vi, tío Soy viiii Y al final... Pues me termino apoyando a esta No, no, no... Porque... Antes ha estado con... Antes ha estado ahí con... Con varios tíos Pero... Creo que... Es que claro... Al final dicen que lo de viiii Es como una fase, ¿no? En plan... Es como la... El proceso ahí de... De convertirse al final a gay En este caso, ¿sabes? Están saliendo las cuatro, ¿no? Y es que claro... No me acuerdo si... Si Raúl dijo que era viiii O directamente dijo... Soy gay Se van de fiesta por ahí... ¿sabes lo que pregunto, hombre? Van con vestidito... 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 Se van de fiesta, Dani... ¿Qué dices, Femi? Que se... Que han... Que acaban de... Que acaban de... Que acaban de salir los cuatro objetivos... Ah... ¿Y que se... Los cuatro objetivos... Que se han puesto vestiditos... Y se van de fiesta... Jooo... ¿Para que visteis? ¿Para que visteis? ¿Para que visteis? Si... ¿Para que chino? Si me levanto... Si me levanto... Si me levanto... Me ves en bolas... Entonces cuando me levanto por la mañana... Tengo que tener cuidado... No, no es que te levantes tú... Sino que... Te levanto... Ah... Pues ahí... Oye... Puede que se vea... La puntita... Pero claro... A ver... No... No... Eso es lo que veías tú... Dani... Por la mañana... No... Yo... Yo... Me dios ahí... Empalmado... No... 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 Porque yo... Cuando estuvo Dani aquí... Cuando estuvo Dani aquí... Cuando estuvo Dani aquí... Para evitar... Posibles traumas... Por ambas partes... Dormí con bañador... Con el bañador puesto... Ah... Sí... Cuando estuve ahí... Sí... Por si acaso... Porque digo... Este es capaz de entrar para... Yo qué sé... Para hacerme alguna broma... O hacerme alguna foto o algo... Y me ven... Pelotas... Imagina... Que voy a... ¿Pero dormías con bañador? Eh... Con bañador... Sí... No tiene nada... No tiene calzón... No tiene nada... A ver... El bañador para mí es más cómodo... Porque es más suelto... Yo no utilizo ya... Gallumbos... Yo... Yo... Yo no... Yo no utilizo Gallumbos... Ya... Nunca... ¿No? Siempre bañador... O pantalones cortos... Pero... Boxer... No llevo nunca tío... Es... Paso tío... O sea que encima... O sea... No te pones... Calzoncillos en... Para nada ya... Cuando te pones los pantalones cortos... Nada... Y puedo correr... Y todo... Ya he perdido esa... Virginidad... Soy totalmente... Insensible... Ya... Insensible no... Es... Más bien... Eso... Impide... No, no, no... Ya no me impide nada... Es... Es... Naturalizarlo... Es como la ducha con el agua fría Dani... Es todo... Acostumbrar de... O sea... Es que sin darte cuenta... Es que ni siquiera lo tienes que pensar... De decir... Me voy a acostumbrar... No, no... Es que... Es que sale... Es que ni lo pienso tío... Porque yo cuando empecé... Si es verdad... Que los primeros días dije... Joder... Cuando salía a correr... Si me ponía gallumbos... Porque decía... Joder... Aquí sí... Pero ya llega un momento macho... De tanto no llevarlos... Que ya... Ni con esas tío... No lo necesito ni con esas... Eso que se ahorra en calzutín... Claro... Pero... Sí... A ver... Pero eso es por el calor y tal... No... Como en San Martín... Ya lo empecé a hacer... Eh... Bueno... No... No sé... Es más cómodo... Simplemente... No sé... Para mí... Para mí... Para mí... Wow... Chaval... Te gasto la vida aquí... Y aparte eso... Que así me olvido... De tener que... Echarlos a la van... Ni nada... Sí... Pues nada... Ni que hagas tú... Oye... O sea... Que se pasó podría haber muerto ya... Ya ves que me da poco el cartón... Sí... Ni... Ni haces... Jajajaja... Vale... La pajita ¿no? Es la pajita de él Se da la skin un poco Es mínimo Pero pasa Venga, por otra victoria Yo creo que esta es ya ¿no? Bueno, me acuerdo del compañero No me acuerdo Pues que... Es un poco malo ¿no? Y si es malo... Es que no lo he visto ¿Era malo? Se ha caído de primeras en... En esta ronda anterior A ver si se queda quietecito Ya bueno... Se llama Beard... Tiene que ser un discípulo Esto es fácil Vaga, 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 vaga Vaga, 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 vaga No, no ¿Lo ves? Oh no, tío, no Agárrenlo Aquí... No, tío Te os juro Ya nos están ganando Nos están ganando Sí, sí, agárralo, Dani No puedo Agárralo 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 Dani, ¿qué hace? Pero Dani, ¿qué estás haciendo, Dani? Y Dani, al ir detrás de él No jodes a mí Claro, claro Esa, 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 Jaime Esa... Son dos Creo que se me ha lío ahora A ver, corre Empiezan ahí, en un extremo Corre, corre, toca Dani Uy Mira, mira, mira cómo está aquí preparar el escope Jajaja Mira cómo está ahí preparado Mira, mira, ya, ya está corriendo Ya está corriendo Sí Agarrando otra vez, Dani Esto es agarrar con dificultad, eh El plan de jugar así Corre, corre Uy No, eso Está riendo en nuestra cara Es que mientras eso, eso está riendo, ¿sabes? Venga, la última Venga, la última Venga, la última Venga, se pica ya uno, eh Venga, se pica ya uno Venga, la quiere liar Dani, por favor Agárralo Por favor, pero tú mía así Agárralo Tú agárralo Joder No, no, no No, no Están ameando de rita, cabrón No sé qué ganas con esto Y no tiro Pues a lo mejor es del equipo contrario O algo así A ver si te cagas el tiro, Warwars Falta eso, ¿no? Sí, no sé qué es lo que me falta Usted está bien No me entiendo, ¿qué falta? Corre, corre, corre ¿Qué falta? ¿Qué falta? Yo lo tengo Madre mía, no A ver si se caga encima A ver si se caga encima y no se limpian O que lo vuelan Y lo que dicen es que no sea duro Sea blandito Hostia, solo clasificaban dos Claro Final, encima de Baldoso tú No valía No, no valía no Y no puede A mí que se tire ya, ¿sabes? Claro Incluso le voy a entorpecer Se lo merece Se lo merece, dice Se merece pocas cosas Pero una de esas Una de ellas es esto Así es que ¿dónde estás? Oye, pues la verdad que hacía falta ya la del... La verdad que hacía así, hacía falta que... Hacía falta que nos tropecen hasta el otro, ¿no? Ya es mía, si estás tirando... No... Eso nunca prefiero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Ya, yo tampoco Está bien Estúpido Se ha caído con él Se ha caído, se ha caído del otro Y ya está Vaya que está Joder, ha mostrado una capra Y... 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 Cuidado Cuidado Dali No, está controlado, está preocupado Todo parte de una estrategia Si el compañero está ahí abajo Abriendo todo un waipo del orden Mejor, mejor Tierra He caído dos pisos más abajo Ostras, estoy al final No me caí del todo Ah bueno, se ha copiado A ver cuantos quedan Uno, dos, tres, cuatro Quedan cuatro Queda el equipo entero Bueno, si aguantáis ahí Sin que os jodan Ellos mismos se van a joder Eso es Vale, se cae uno Cae uno abajo y solo hay uno arriba Más Dani Más Dani Pero el que está arriba se va a caer ya Ahí está Vale, pues queda solamente uno Vale, tengo buena posición Sí, sí, la ganáis Queda este que le está quedando Ciérrale por ahí Vale, está, no se falta Buenísima Vamos Pues me voy a hacer Sí Seis victorias Seis No 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 No